Sí, 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 video, bueno, ¿todo listo ya? Vivimos Vivimos en un mundo Donde las poblaciones humanas Están conectadas entre sí La vida sigue su curso El sendero se recorre Paso a paso Kilómetro a kilómetro Este Este es el espectáculo Unido fantasma Fantasma Toda una historia Conformando todos los elementos claves Audio Tú eres mi amiga Con las coches Iluminación Video Conformando todos los elementos claves Sobre todo experiencia César Juárez César Juárez César Juárez El señor espectáculo El Fantasma La música de César Juárez Esta noche El máximo exponente De la música grabada en México Toda una institución en México Simple y sencillamente El inalcanzable Impensable Sonido Fantasma César Juárez Está listo Para brindarte El mejor espectáculo De tu vida Esto es otro nivel Aquí Y ahora Sonido Fantasma Fantasma Bueno estamos listos Estamos preparados Vamos a dar principio Vamos a invitar al público Que está allá afuera Formaditos Todos van a poder entrar Formados Formados Tenemos ya una fila enorme Para entrar A esta celebración Chicos sonideros Organización Kingua Santiago Granaya Hidalgo La organización Niños Solitarios Algo Aurelio David Johnny Julio Pokémon Edwin Monkey Gonzalo Christopher Rider Héctor Candy Liceo Andrés La famosa Anita La banda de la Hacienda De Baxe La organización Mari Forever Chucky San Juan Depa Para darle la bienvenida Richard Que ya nos acompaña El camarógrafo de oro Y hoy donde quedó el uniforme Licenciado El famoso Medio Metro Que nos acompaña Texcoco Megavato La banda Que nos acompaña Texcoco Megavato Roy Juan Carnales de carnales Que Dios los bendiga La pequeña La pequeña Sochi La organización BDM Querétaro Pequeña Sochi Maestro Desde Querétaro La boy BDM Querétaro Desde la capital De la mezclilla Nexlalpan El famoso Tenchis Inseparables Screen Y su pequeña Yeraldi 100% Fandama Tijuana Baja California Todos los primos Mendoza Martín Quique Bercho Talachas Caspar Duende El Donas El Bebel Jova Sony El Spirit El Goyo Internacionales Martín Z Hasta el Gabacho Orgullosamente De Gansá Hidalgo Porque ser sonidero Significa ser único Tener autenticidad La eternidad Nuestro propio Los sonidos Apoyar con atención Emoción Conquistar el corazón Todo su apoyo Ángeles del infierno Barrio del Rincón Chicos malos Para Edu Y toda la organización Bofos El sonido Chuchito Miayao Llegó Producciones Mocimba Récord Zorrito Mix Toda la banda De Julián Villagrana Y Niquilvan Hidalgo Quinguas Guerrero Pueblo Pandama Para saludar Esta noche A mi compadrito Que nos acompaña La familia Inolvidable Graf Mari Hermosa Y el pequeño Leal La banda Que ya llegó De Toluca Naturalmente El buen Camilo Y su carnal Que nos acompaña En esta noche Para el Mixquiz Y todo el Staff Todo el Staff Por Limarch Vamos a empezar A bailar Y el primer Tema Con el cual Damos Inicio Es el homenaje A las mujeres Bellas De Hidalgo Para saludar A la loca La platina Que nos acompaña Y toda la Fantasmanía Vámonos a bailar Se llama La segunda parte De la princesa Talibana Corre música Que bailen las luces Con el ritmo Con el ritmo El sabor De infierno De infierno De regreso De homenaje Noribana De que irme a la boca De francia Y el segundo De la princesa Estamos calentando motores Pequeño Juan Daniel Juan David Presene Cura del dolor de amor es pasar Y fue el famoso conejo Se vele las calas Pecho sangra Toda la banda en Michigan Zairos, Chuy Malditos Pokémones vanidosos Dios te pedimos perdón Ese momento de diversión Tu bendición Tres puntos Todo cañada de aviación Organización Ramones Patria nueva Llegaron con sabores Graf Y su amor Mari Toda la vida fantasma Dragón Todos los más Bienvenido César A tu tierra, a tu estado Hidalgo Organización Primo Mendoza Duende Quique Los perros espiripierros Los miedos se vuelven fantasma Panamazo pa' los dengues Pan, 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 pan Organización BDM Organización BDM BDM Arrepentida del Rosario Jesús Andair Severino Rico Juan Carlos Saludo cordial Toda la familia salvador El barrio de Ismigilpa Desde Baja California El mamazo escrita Se baila brincando y jalando Mi amor es pasar El weedry se da princesa Por mi pecho sangra Una iguanita Yo te amaré La niña sonidera El minipano Ojos, chocos, desultores Perris, caballos locos Júrame, don No me dejes llorando Júrame, que yo ya sufrí de La cueva del Nos Yo te amaré Mi comadre Chabeles Yo te amaré Qué gusto que nos acompañe Júrame El sonidito Regres de la cuna De la masión Navarro, Mario Grifo Cantejo, Atlanta El Cheche Marruco, Pandambazo Vaca, California, La Paz Siempre, Mandasma El Tinguas, Guerrero Júrame, que no te prefiero Llegaron los niños solitarios Ando, Mauricio, David, Johnny Junio Héctor, Dani, Leseo Miedo, me queman el alma Las bonitas hermanas Los niños se vuelven tantas Desde el 97 Nací, guapas, forever Mequino, yo Víctor, Mayra, Isabel, Pinguis Daisy, Leslie, Gata Júrame, que no te prefiero Laura, amigo, Chocos, Lichita Pequeña, sonidera Quiero con todas Rudo, Gaso, Atlet, Manny Todos los gatos ciegos Sonido internacional Soy Mi compañero Black El hombre que te ama Y carácter Organización Rambones Soy El licenciado Chay Patria Nueva La vida es pesada Organización de Efe Me amaba Y agua enilva Unos sanguantes Cura del dolor Mi amor es pasar Cura por favor Mi pecho sangrado Estábamos en la esquina Se dijo que en la flota Tu chamaco Chaquetí El padre de Chilés Cura del dolor No me Que bonitas luces Cura del que yo Jaime Guerrero Ariel Durán Y coro Cura del dolor Me mejor Carlos David Conciano A San Paraíso Esa loca Todavía Recordando su cumpleaños Felicidades Padre de la Coruña Solitario del Pingo Padre inalcanzable Juanito Chavito del Aguano Gasper A Luis y esposa Paraíso Presente Una cumbia de Colombia Se llama Fe y Dile Ahora las mujeres Nos cantan Que bonito cantar Matos locos De salitre Chica Chatarreros Vermalacachetón Báilenlo Como dice Cuando estés con ella Dile Cuando estés con ella Cuéntale Organización Moffos De Ojo de Agua Dile que anoche Edu Chuchito Sigue Dile que anoche Estuviste conmigo Dormí en tus brazos Que no eres Mavi Fer Conejo CBL Somos una organización Diferente Junior Logos Contigo siempre Cairo Esa mía Tiena Rigo Chino Yoba Rica Toda la zona Norte Bienvenido César Trimos Mendoza Duerme Quinto Percho Motorolos Libres Puebla Picos 66 Pequeña Sonidera Blue Diamante El Borrego Rencuacaldo Siempre Fantasma El Gran Marismo Celial La BDM Rockero Querétaro La Patroni Tebe Ya llegaste Ya tenías falta Licenciado Lora Chango Pancho Volador Conejo Cazer Killer Amor 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 Más Ser Araceli Saludos para Pedro Domínguez Con ella Bueno Sembual Apoyando el movimiento Sonidera Fantasma Que anoche Estuviste conmigo Chico Sonidero Santiago De Anaya Dile que anoche Estuviste conmigo Dile que César Los Reyes De Sabor Bres Hidalgo Dile que No eres Sincero Dile Los del Barrio Del Salitre Dile que Si mamá Fantasma So Cuéntate Maldita Colonia Rosario Quien 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 Invernales Winnie Kevin Quinti Contado Dile que Sabía Quien Amas Dile Casangueros Boys Máscara King Y Ángel Flaco Vengador Niño Casangueros Salud Especial Giovanni Ángeles Con amor 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 Ontario California Martín Mendoza Sonido Internacional Casiguapo Forever Zona Norte Guerrero King Wai Otocachete Licenciado Otocachete Choco De Subtores Dini Pato Ojos DJ Michelle Hoy en su Cumpleaños Sonido De Subtores Princesa Lili Departes Del Mediometro A poco Si Me gustan Las damas El famoso Tengues Publicidades Peña Los ensagraban En vivo El famoso Techi Cuatro Locos De Salitre Andrés Poco Pero Locos Cañada Niños Solitarios Al revés Dice Si aún Me Volteo Camila Inolvidable Es Graf El Chombi Mangué Pisaco Ramón Cañones Pai Lucho Dice La Payase Cuando Estés Con Ella Cuéntale Todos Los Chavitos De La Cuatro Tenguas Escrit Tenguas Niños Forever New Yes Dile Que Anoches Chicos Sonideros Santiago De Anaya Dile Primo Mendoza Martín Guille Fecho Talacha El Sonido Internacional Quieres Cuéntale Dile Que Sabía Quien Quieres Cuéntale Dile Que Sabía Quien Amas Dile Sencillamente Niños De La Luz Camacho Gabo Piso Mar Niña Gaby Princesa Para Josma Andrea Ese Tema Zamón De Rey Su Princesa Josani Llegaron Molo Blues De Gagüey Ay Güey Cholo Igora Angelita Blues USA Toda La Fuerza Ébria Akambay Eric Xochit Que Bonito Nombre Xochit Daniel Bufones Arturo Marta Logos De San Linde Navarro Mario Grifo Caldeño Vámonos a bailar Porque nos están Grabando Para todos Los canales Sonideros En México Esa noche Gracias Buenas noches Organización Lunático De la pequeña Aris Las huellas Fandama Cabela Verudo Sanicolás Cindy Gilman Ya presentes Y ahora El Nogla Patoni Temer Estas cumbias Les gusta A todo A todo Hidalgo 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 Camino Inolvidable Monse Pequeño Elian Toda la vida fantasma Kingual Mayor Chicago Illinois Nexlar Pantechis El cumpleaños del chamaco Y su novia Lunático Pequeña Aris Organización Lunático Atrevidos Hormiga Y ahora El sonido fantasma Que la venuda San Nicolás y mi Quilpa Eternamente espesto Para los locos elegidos Tres amores El Saúl Juan David Princesa Sharon Rockero BD Mequeretaro El famoso Chava Ay güey Ahora sí Tecnología presente La Habana del Vigo Gold Solitario Pandalmazo Xochitl Maesos Desde Querétaro Arturo Panos Logos de San Lidre Mácaro CB 22 Chaudemba La Escala USA Los Chavitas de la Cuatro Los Chavitas de la Cuatro Mácaro 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 Mi canal Jesús Ricardo Chicago Su hermano Julio Ana Giovanni Niño Sonidero Querétaro El Changetín Barrio de Silencio Panamazo Chiquita Naya Copa Nidalgo Martín Mendoza Mi canal Adán Desde Querétaro Mari Forever Choki San Juan de Paz La Organización Zairos Pau Pau Lunáticos Tatuaje Fantasma Compadres Carnales Reyes Del sabor Y la salsa La chupis Baira Pavo Siempre Fantasma La pandamanía Vidalgo Familia Inolvidable Mi primo Mendoza Tiene fecho Espíritu Espíritu Venga a York Vete a bailar Ya licenciado La platita Y el pequeño César Chetos Mix En Miami Quique Mix Ángel Bebé Chango Yes Todas las chicas Winners Toda la vida Contigo César Juanito Solitarios Pingus Mi amor Jessy Máscara Antonio Casañero Boy San Francisco Alpacayuga Sonido La toso Nava Nava Otro cachito De la cerveza Cerveza Se acaba La cerveza Sonido Magia Y Mario Mendoza Como goza Y la producción Es Donnie Rolando Diñuelo Y Posee Descoco Los megavatos Descoco Angelito Pluchelo La fuerza Black Loquito Quipo Ever Organización Chicos Solideros Los Reyes Susie Charlie Porque del pueblo Venimos En el barrio Crecimos Organización Hicimos Niños De la Tres Tres Chiquita Yossi Peña Nay Freddy Primo Chaparrita Yare Sofi Cañada Aviación Tres Pundos OCD Los del barrio De Cholotepec Hidalgo Más Sonido Misterio Otra Camarógrafa Prolume Gracias De Naciones Naciones Panamá De Corazón OPL San José De Bayón Chompy Fish Manga En Dexer Zona Norte De Bayón No se Más En De Bayón No se En De Bayón No se En De Bayón Roquero Querétaro Los corazones en la pantalla Y en las manitas Del medio metro Báilenlo Príncipe Parnasmeros Hidalgo Puebla Unión Chulismanía Dany Stein Mari Arlet Guerrero Jumpe 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 Todos los chicos sonideros Oscar, Reyes, Bonnie Diego, Toro, Raúl Chicos sonideros Santiago de Anaya Oye linda nena Qué cosa Te quiero conocer El graso amor Mari mi comadre Toda la vida Fandana Si mi amorcito Es Jessy De ti me vuelvo loco La máscara Carta y de cinta Antonio Casanguero Manilla Casanguero Boy Inguilba San Francisco Sonido Las dos sonaba Este ¿Qué? Este amor tan inmenso Chino Bebé Chino Bebé Gros Tintato Chianto La TV Banda Medio metro El stand más completo ¡Orele! Uno a medias Somos puro fantasma Con ti y de ti Y de ti El pequeño César Alexander Banda Manilla San Juan de Papavo La bella Andy Pequeño Comanche Melvin Báinelo Rockero Oye linda nena Te quiero conocer Aperkile Lora Chango Pancho Volador Conejo Que mis actos lograron Luna Con mi choclo Sobre ser Cuando me hablas de Calaverudo Es casi guapo Forever Buscarte y decir A tu logo Te saliste Calaverudo El lunático Hoy tiempo En un momento No me conocen Héctor TV Chico Plus New York Elegido USA ¿Qué cosa? Este amor tan inmenso Por el canal de Richard Richard TV Si te ve Por Dios Que si te ve Banda Maso Licenciado Se llamó Loquito 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 Por ti Hasta Petaluma Petaluma California Sonido Destroyer Póngales Trobos Para que la gente Baile En cámara lenta Licenciado Esta noche Ritmo y sabor Cumbia Fantasmera Tenebrosa Tenebrosa Y dice Súbale Que se sienta Calaverudos León Guanajuato La vecindad De Chavo Don Ramoncito Y el famoso Mediometro Ya también te vas Así con el Richard Que vaya en el paquete Y ahí tenemos Al señor Barrillas El famoso Charly Los niños De Metano Reyes De la pirotecnia O del barrio De la Magocha Juanito Del Pingu Fueza F Con César Juárez Solitario O del barrio De la Coruña Organización Arrepentidos Jesús Alaí Rigo Severino Niños Del Pane Yolote Pez Inalcanzable Conde Bonafay Familia Inolvidable Graf De la Patoni Póngelo Nueva York Escandaloso Atos Gas El Araceli Eletillo Niños Sonideros Querétaro Se baila Brillando Y jalando Tana Casi Guapos Sonido Bandama Organización Ángeles Del Infierno Toda La Patria Nueva 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 Y Ni Kirman Ni Largo Toda La Lomita Punto Com Con Mucho Mucho Amor Yes San Francisco Alfa Jajuca Máscara Antonio Y Todos Los Casangueros Boys Esta Noche Gracias Vámonos Rápidamente Yaco Para Acabar De Grabar El Disco Volumen 2 Ya Casi Lo Tenemos Listo Preparado Magis Plus Querétaro Nos Vamos a Bailar Y Esta Noche El Tema Para Edu Y La Organización Pofos La Nueva Cumbia De Los Moliches Vamos La Pista Sonido Huiza Robóticos Con amor Frigidais Siempre Rimbando El Deme Del Bosito Es Este Chis Zay Los Pau Pau Chuy La Julia No Paraba Hidalgo Que Lentaba El Baile Que Seguía Vivana En Lopacá Que Ches Y Ardía Y Tita Salsa Los Reyes Gozaban Fresno Hidalgo Que Resonaba Rible Cañón Escopeta El Barrio Del Nexo Se Respeta Camanguachi Charra Michelle Guerrita Esposa Katie Oscar Aide Seguía Báilate Báilato Cuando Paraba Megamanos Descoco Seguía A todos Mar Un Desmadre Niños Sin Barrio Barrio De La Cruz Tax Idol Tacatacas Mavi Ángel Chino Mujer Arturo Todos Los Dragones Plus Lucas Chicos Anideros King Quas Santiago Danaya Hidalgo El Boliche Reventaba Lunar Y Los Atrevidos Ni Los Pondes Quing Quas Boliche Cigar Cigar Las Dos Pondes Megatron Black Mash Paraba La Banda De Cañada Grande Top Dicho Mario Tu playa en Bélvica, Carpi Loro. A ese tema se lo dedicamos a los bofos. Arriba en la América, Santiago y Sazú. Ojo de agua esténamente tú, hasta la victoria, bofos. La loca de Actopan Hidalgo, la banda de Hidalgo, fantasmera, gracias. Amor, fantasma, pavos, hidalgos, descoco. Casita Forever, mamelucos, chukichaneques. Araceli, elegido, USA. La cotorrita. Drive, porra. La banda maniente, hidalgos, maris, forever, bofos. Bailarina, marina, inolvidable, sureños, 13. ¡Qué buena rola! ¡Qué chingona voz! Nombrada me chingona organización LaLomita.com Guille el Draco Y mi Urielito Barrio de Inmiquita Aquí la bodega Gama Xochitl La Julia no paraba Muy 53 El boliche reventaba Erris, caballos locos Todos los lunáticos, pequeñares Barrio Guadalupano, Cito Garrocha Matito Barrio Negro, incorregibles Papilla Chicabazo Y Aguache Tema especial para Nacho Y Pauli Allá en San Luis Le subimos en su boda Toda la familia Pérez Van a mazo Otro cachito Para el derby La Beba Liz Chicos sonideros Santiago de Anaya ¡Ay, Nelo! Saludos cordiales Todos los chocosmanos De Sazasealba De Sazasealba, Jayuca Hidalgo Uy, San Pedro Hidro, Gato, Martín Hacidos de Nación Panaba de Corazón O Pérez San José De Mayor Chopin El boliche reventaba Dos gotas de agua Seguía Hermanos de la Lucia Chicos La Día se gozaba Camila Bebe, bebe, bebe Que resonaba Conciertos sonideros Tepe No paraban El famoso chavo Seguía Me da gusto verte Báilate, baila La mujer que sonaba Master Sider Amor bandana Bárate, más alócate Como atlana Esa que goza El baila Que se guía Llegaron los chicos malos De Capula Probandas Mis tres viejas Fabi, Juanita, Moni Motopata Hidalgo Uy, tres Mi compadre El Minsky Y el Dengues Ni de los Reyes Ni de Nesa Ereye Puebla Ponandura Nesa Ángeles del Infierno Patria Nueva Luna 2000 Y mi Gilpa Casi guapo Forever Esaú Juan David Conejo CBL El del tatuaje Lunático Tatuaje Fantasma Gracia Niño de la Luz Las Guapas Cabacha Cabo Mix Desde la Ciudad De los Satélites Bailarines Blues Báilenlo Bayasos 13 Fantasma Alex La Juviana Paraba Pañales Y mi Gilpa Y Dalí Puleba Israel Ixelo Goneli Javino Diana Cristian Ema Torito La Luz Compa Adriana Gil Tres puntos Cañada Aviación Gran Gran Familia Mexicana La Luz Toda La Luz La Luz Punto Com Unión Baila La Luz Que sonaba Goza Que goza Y baila Que seguía Organización Chicos Sonideres Reyes Toros Jardiego Raúl La Luz La Luz La Luz Que está De loca Saluda A las familias Al sabor Pichis Niños Maravillas Sergio Gallegueros Bueno y nos da tiempo la última canción En punto de la una Mi compañero Mi amigo Nuestro maestro Polimarch Gracias don Apolinar Por permitirnos estar esta noche Compartiendo cartel Nos vamos con el tema Para la comisión organizadora Hasta el gabacho De donde mandaron Parte de la lana Gracias A toda la gente Del día de los Estados Unidos Por habernos invitado